Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, recordar que esto es algo general que no puede aplicar a todo el mundo en su situación particular y personal. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Muchos habéis empezado este tiempo atrás una formación, unos estudios, una capacitación. Te vas a sentir muy orgulloso con el paso del tiempo del paso que has decidido dar. Porque vas a ser una persona exitosa en el momento que tú tengas esa formación o tengas esos estudios. Muchos estáis actualmente haciendo un buen trabajo donde estáis trabajando, estáis haciendo un trabajo que va a estar muy bien reconocido, te lo van a valorar, te lo van a reconocer y podéis tener un ascenso o un aumento de sueldo, algún premio, alguna gratificación por ese trabajo. Muchos vais a empezar a veros rodeados de dinero. Hay abundancia. Te vas a poder dar algunos caprichos, te vas a poder comprar cosas que hace tiempo que, bueno, pues querías hacer cambios en tu casa, reparaciones, ponerte al día de algunos pagos, pero te vas a poder hacer esas cosas que hace tiempo estás pensando en querer hacer. Sobre todo te vas a sentir como muy fuerte económicamente porque te vas a ver rodeado de belleza, de lujos, de abundancia, en una palabra. Económicamente muy, muy, muy requete bien. Va a haber motivos para hacer celebraciones porque va a haber abundancia y la abundancia al final, digamos, que trae muchas consecuencias. Va a haber momentos de celebración con grupos de amigos, con familiares, con este tipo de cosas. Algunos vais a empezar algunos objetivos diferentes, vas a hacer cosas o trabajos diferentes que no habéis hecho nunca hasta ahora. Nuevas cosas, vienen ideas nuevas. Vas a tener una idea estupenda y no permitas que los obstáculos paralicen tu avanzar. Resuelve los problemas que tengas que resolver, resuelve las cosas que se te presenten en el camino, pero sigue, sigue, avanza, sigue. No permitas que esa idea que tú tienes se frene, sigue para adelante con los obstáculos, sigue. Tienes la fuerza, vas a tener esa fuerza que te va a acompañar para que llegues a concluir tu objetivo. Y tienes que tomar decisiones. Muchos vais a estar delante de muchas dudas, vas a dudar de hacer esto, de hacer lo otro. Pero tienes que tomar una decisión. Va a estar a tu lado gente, no vas a estar solo ni sola. Vas a tener gente a tu lado que te va a ayudar a darte un enfoque diferente de lo que tú estás planteando, de lo que tú estás proyectando, de lo que tú estás queriendo hacer. Va a haber gente que te va a acompañar, que va a estar ahí, que te va a apoyar, que te va a ayudar. Y vas a aprender mucho de algunas personas. Algunas personas están llegando a tu vida para enseñarte muchas cosas. Vas a conocer gente nueva, amigos nuevos, compañeros nuevos, mucha gente nueva que va a entrar en tu vida. Vienen cambios repentinos, vienen cambios inminentes y viene una comunicación que estás esperando. Llega una comunicación que estás esperando. Vas a tener de aquí para adelante mucha actividad. No vas a pararte. Vas a tener muchísima actividad. Tu vida va a estar repleta de bendiciones y de amor. O sea que vienen tiempos maravillosos. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Primero vemos cómo están las personas que estáis en una relación de pareja. Relación de pareja. Relación de pareja. Fantástico, 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 fantástico. Un viaje a la vista. Hay un viaje, hay muchísimos cambios, hay muchísimos cambios, cambios muy potentes y muy fuertes. Quiere decir que te espera lo mejor de lo mejor, de lo mejor y de lo mejor. Imagínate que en esta primera, si será importante ahora mismo, para los que estáis en una relación de pareja, que estas tres primeras cartas son tres arcanos mayores. Los cambios, importantísimos, importantísimos. Tu vida, un giro espectacular, impresionante, imponente. Lo que está ocurriendo ahora mismo en tu pareja es algo maravilloso, es algo importante, importante, importante. Los cambios van a ser muy importantes, pero muy importantes, importantísimos diría yo. Importantísimo. Para muchos va a haber una consolidación de la pareja, un confirmar de esa relación, una relación duradera en el tiempo, muy duradera. Y también va a haber una convivencia, próximamente, para los que no conviven en pareja, una convivencia en común. Puede que tengas algún desencanto, alguna desilusión por algo que esté pasando en el entorno de la familia, del hogar, de la pareja. Puede que tengas ese desencanto o esa desilusión con algunas personas. Pero ahora mismo es como impresionante lo que está por llegar, lo que está por vivir. Es algo, algo importante, importantísimo. Hay una conexión fuerte, va a haber una conexión muy fuerte dentro de la pareja. Hay muchísimo, muchísimo amor. Muchísimo amor. Y con amor todos los obstáculos se van a salvar. Para muchos puede que esta relación termine en matrimonio. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no están en una relación de pareja. Bueno, has pasado momentos complicados de desoledad, de un poco de ruina económica, de falta de recursos. Decidiste dejar una situación, tú lo decidiste, pero ahora tú vas a estar en muy poquito tiempo empoderado, empoderada. Es como que vas a estar en una posición fuerte, fuerte. Vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener que tomar decisiones. En un futuro puede que alguien del pasado, porque tú también estás recordando constantemente a esa persona, esa persona puede que se ponga en comunicación contigo. Puede que se ponga en comunicación contigo. Hay un viaje. Hay un viaje, va a haber un nuevo comenzar, va a haber una relación romántica, próxima, bastante próxima. Y hay un viaje, hay movimiento, hay una nueva relación, desde luego, hay el comienzo de una nueva relación. Esta nueva relación, pues te va a hacer estar un poco ilusionado, ilusionada, como que te vas a sentir como que tocas el cielo con las manos un poco. Pero la relación está muy próxima a comenzar, muy próxima. Bueno, y ahora para finalizar, nos vamos a quedar con un mensaje de este oráculo de los arcángeles para ti en el día de hoy. Haz una pregunta, para ver si esa pregunta tiene respuesta. El arcángel Chamuel dice, existe un modo mejor de hacerlo, una pausa para la reflexión y la comprensión profunda. Atrévete a ser diferente. Bueno, pues este es el mensaje del arcángel Chamuel. Dezale una oración al arcángel Chamuel, que es el que te está dando hoy ese mensaje. Y verás como tu situación actual empieza a cambiar. Suscríbete al canal, porque con eso me ayuda así mucho a crear contenido. ¡Feliz día!